Salud, distinguido público, les habla la licenciada Roselena Figueroa Acosta y les voy a presentar la ponencia titulada Distribución Espacio-Temporal de la Resistencia a Incepticidas Órganos Sintéticos en Anófeles Acuasalis Curre, 1932, de Venezuela. Anófeles Acuasalis es el principal vector de la malaria en la región costera de Venezuela y se distribuye por toda la costa del Océano Atlántico desde Centroamérica hasta Suramérica. La malaria es la principal enfermedad transmitida por vectores, causando la mayor mortalidad en el mundo. Para el año 2019 hubo 229 millones de casos estimados en 87 países endémicos. En la región de las Américas los casos se redujeron en un 40% en el periodo 2000-2019. Sin embargo, Brasil, Colombia y Venezuela reportaron más del 86% de todos los casos. Siendo Venezuela el que aportó más de 467.000 casos en el año 2019. Y en este país se registró aproximadamente el 70% de las muertes por malaria. Por todo lo antes expuesto, nos planteamos como objetivo establecer la distribución espaciotemporal de la resistencia a insecticidas órganos sintéticos en Anófeles Acuasalis de Venezuela. Este trabajo se realizó haciendo una recopilación y revisión bibliográfica de todas las investigaciones que se han hecho con este vector desde la década de los 90 hasta la actualidad, donde se ha empleado la metodología de los papeles impregnados de la Organización Mundial de la Salud y en la actualidad la metodología de las botellas tratadas con soluciones de insecticidas del Centro de prevención y control de enfermedades, o CDC. Para obtener los resultados, se realizaron unas bases de datos donde se registró la especie, la región, el municipio, la parroquia, la localidad, las coordenadas geográficas, los insecticidas empleados y la respuesta a estos insecticidas en función de si los mosquitos fueron resistentes o susceptibles. Luego, se obtuvieron los mapas donde fueron reflejados estos resultados con la respectiva coordenada geográfica y fueron procesados empleando el software Quantum GIS versión 1.8.0 Lisboa. Obteniendo como resultados que Anofeles Aquasali de los estados Aragua y Sucre resultaron resistentes al DDT para el año 1994. Y tenemos también que resultaron resistentes al piretroide Deltametrina en los estados Aragua y Sucre para 1994. Pero Anofeles Aquasali resultó susceptible al insecticida órgano fosforado fenitrotión en los estados Aragua y Sucre en 1994. Y Anofeles Aquasali resultó resistente al insecticida órgano fosforado fenitrotión en el lago Los Tacariguas Estado Aragua en el año 2004. Y en el año 2008 Anofeles Aquasali resultó susceptible en dos localidades del estado Sucre al insecticida órgano fosforado fenitrotión pero en tres localidades de la península de Paria en el estado Sucre resultó resistente a este mismo insecticida órgano fosforado fenitrotión en el año 2008. Ya para el año 2009 Anofeles Aquasali resultó resistente en cepas provenientes de los estados Zulia Falcón Carabó y Sucre y también resultó resistente al insecticida órgano fosforado fenitrotión de los estados Miranda Anzuategui Nueva Esparta Munaga y del Tamacuro en el año 2011. Pero a la insecticida piretroides la andacia lotrina Anofeles Aquasali resultó resistente en los estados Aragua y Sucre para el año 1994. sin embargo resultó susceptible al piretroide la andacia lotrina en el estado Aragua para el año 2004. y en cuatro localidades del estado Sucre resultó susceptible en tres de ellas al piretroide landa cialotrina y resultó resistente en una localidad del estado Sucre para el año 2008. Para el año 2009 resultó susceptible al piretroide landa cialotrina en cepas provenientes de Zulia Falcón Carabobo y Sucre y Sucre y para el año 2011 resultó resistente al piretroide landa cialotrina en el estado del Tamacuro pero susceptible en los estados Miranda Anzuate Nueve Esparta y Monagas y en el estado Sucre resultó resistente al órgano fosforado perimifus metil para el año 1994 y en seis cepas del estado Sucre resultó resistente al órgano fosforado perimifus metil en el año 2008 y resultó susceptible a la insecticida Propoxo para el año 1994 Estos resultados son discutidos con Soco et al 2015 donde ellos realizaron también una revisión de la literatura sobre la sensibilidad a los insecticidas de varios tipos o clases en Anosolinos Vectores de Malaria de Zimbabue desde el año 1972 hasta el año 2014 En total fueron elegibles ocho publicaciones en este estudio en un artículo de esta revisión seis artículos cubrieron la resistencia a los insecticidas mientras que otros dos artículos publicados en el año 2000 versaron sobre la ausencia de resistencia luego Mackenzie en el año 2016 también realizaron la revisión de 25 publicaciones donde identificaron la resistencia insecticida en los vectores de malaria de 23 de las 25 publicaciones recientes de todo el continente africano y encontraron una mayor resistencia en las poblaciones de mosquitos y esta se asoció con el uso de insecticidas en el ámbito agrícola esta esta asociación parece verse afectada por el tipo de cultivo la estrategia de manejo de plagas agrícolas y el desarrollo humano las conclusiones de este trabajo son las siguientes este estudio indicó que la resistencia fue variable en el espacio y en el tiempo esta información es importante a la hora o para tomar en cuenta a la hora de usar la herramienta química porque los mapas geográficos muestran la distribución de la resistencia a los insecticidas de varias clases la base de datos generada proporcionará una guía de políticas y programas de intervención en la lucha contra la malaria en Venezuela o posiblemente para Sudamérica también podemos concluir que la resistencia es un fenómeno que evoluciona rápidamente y los recursos y la capacidad humana para monitorear continuamente un gran número de poblaciones de mosquitos en numerosos lugares simultáneamente por ahora no están disponibles y finalmente esta revisión proporciona información del estado de la resistencia a los diferentes clases de insecticidas en las poblaciones del vector anófeles acuasales de la región costera de Venezuela y destaca la necesidad de nuevas acciones para reforzar las estrategias de control de la malaria en los próximos años es por esto que se recomienda realizar estudios para determinar la estabilidad de la resistencia en las regiones estudiadas o donde está presente este vector así como realizar estudios para establecer la intensidad de la resistencia en las regiones estudiadas tanto en fase adulta como en fase larval porque sabemos que el metabolismo de las larvas es distinto al metabolismo de la fase adulta en los insectos el uso de un insecticida en una mezcla en comparación con el uso del insecticida solo siempre provoca una evolución más lenta de la resistencia a ese insecticida empleado sin embargo cuando se considera la resistencia a ambos insecticidas los umbrales de resistencia se pueden alcanzar más tarde para una frecuencia relativa a una mezcla finalmente se recomienda aumentar la capacidad de los insecticidas para matar mosquitos susceptibles esto se refiere a la efectividad que tiene una mayor influencia en favorecer una mezcla sobre el uso de un único insecticida porque un insecticida altamente efectivo brinda más protección a otro en una mezcla y por su atención muchas gracias 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 por ver el video.